Hoy tengo entre manos a dos coches que no son precisamente de pasarela, que huyen de los escaparates. Son dos de los compactos quizá con más talento en una pista, en un circuito, y han venido aquí hasta acotar para batirse en duelo. Te los presento ya. Tenemos aquí a mi derecha al Renault Megane RS Trophy y a mi izquierda al Honda Civic Type R Limited Edition. Tengo muchas cosas que contaros porque llegan con bastantes modificaciones en sus tripas para dar lo mejor de sí mismos en una pista como esta. Muchos caballos bajo el capó, todos ellos delegados al eje delantero, 320 en el caso del Civic, 300 en el caso del Megane. Pero venid conmigo porque voy a empezar con el Civic, que es quizá el más exclusivo de los dos. Es el Limited Edition. Como sabes, en la nueva gama del japonés hay tres versiones. Una, la más básica, llamada GT, otra denominada Sport y esta, que es la ya nombrada Limited Edition, la más cara y la más orientada a un uso en circuito. Es súper especial, es muy exclusiva. A Europa llegan solo 100 unidades precedidas de un éxito rotundo porque, por ejemplo, en Inglaterra se vendieron las 20 adjudicadas en tan solo una hora, antes incluso de saber su precio. Pero no son los únicos. En Canadá simplemente se tardaron cuatro minutos en venderse todas las unidades destinadas a aquel país. Y bueno, te preguntarás, ¿a qué se debe tanta euforia? Pues bueno, vamos a analizar al detalle a este Civic Type R y descubrir los secretos que encierra. Por ejemplo, ya lo estás viendo, toda la gama ha sufrido un pequeño restyling que hace que su paragolpe sea ligeramente distinto. Y es simplemente brutal. Una imagen muy musculosa con la entrada sobre el capó, esas partes pintadas en negro, este ribete también en rojo y este aletín que es nuevo, con unas entradas de aire que son de mayor tamaño para reducir la temperatura en usos muy intensos como el que voy a hacer yo y aquí en Kotar. Y si hablamos de la trasera del Civic, pues obviamente hay que nombrar a este enorme alerón que contrasta y mucho, pues con la elegancia, por así decirlo, de su rival, que es como mucho más discreto. Aquí de atrás encontramos también mucha musculatura, fijaos qué trasera tan prominente, y los tres clásicos tubos de escape por los que, eso sí, no sale tanta sinfonía, tanto sonido como en el Megane. E incluso los difusores son también un poquito más discretos. Me queda hablar de los frenos, las llantas y los neumáticos. 20 pulgadas firmadas por BBS específicas para esta versión, el resto de la gama son en 19 pulgadas, y los neumáticos son unos Michelin Pilot Sport Cap 2, que seguramente me van a ofrecer un agarre bestial. En medida, 2,45-30. Los frenos han cambiado y mejorado ligeramente. Los discos delanteros son de dos piezas, antes eran de solo una pieza, y hay nuevas pastillas para mejorar la resistencia al calentamiento y, de paso, reducir el peso en 2,5 kilos. Veremos qué tal funciona, pero tiene bastante buena pinta. Por cierto, los discos delanteros son de 350 milímetros y los traseros de 305. Visto el Civic, me paso ya al Megane, que como ves, los franceses han optado por una propuesta quizá algo más discreta, y eso es algo que vas a notar tanto por fuera como en su interior. Aquí he hecho un pelín en falta algo de músculo, pero quizá no tanto como en el Civic. Comparado con el Type R, este RS Trophy es 218 milímetros más corto, 63 más estrecho y 13 más alto. La distancia entre ejes es 30 milímetros más generosa a favor del Civic. Hablamos de peso, un aspecto súper importante cuando nos referimos a este tipo de coches tan deportivos. Y aquí Renault puede sacar pecho porque su Megane RS Trophy pesa 1.306 kilos, 52 menos que el Civic con todo ese trabajo de aligeramiento que ha presentado. Y por eso es tan importante porque, aunque tenga más potencia, este Megane pesa menos y, al final, los rendimientos se pueden equiparar. Seguimos analizando al francés, que es sin duda el estandarte de la deportividad de la marca desde hace muchos lustros. Aunque, si nos remontamos mucho más hacia atrás, nos toparemos con el magnífico Clio V6. Pero, el apellido Trophy lleva adherido al compacto galo desde 2014. Esta es la versión perfecta para inconformistas para los que quieren un deportivo compacto de los de verdad. Estas llantas que ves también son exclusivas, son de 19 pulgadas, recuerda que las del Civic eran de 20 pulgadas y dan soporte a unos neumáticos Bridgestone Potenza S007 en medida 245 barra 35. Dentro, un equipo de frenos firmado por Brembo y fabricados en una aleación de aluminio y hierro fundido que aumenta su eficacia y reduce su peso, como en el japonés. Discos delanteros de 355 milímetros de diámetro, un pelín más grandes que en el Civic que eran de 350. Y en la trasera hay bastante menos artificio que en el Civic, aunque no faltan los detalles en Racing, como por ejemplo el doble difusor y la salida central del escape. Me queda hablar de los motores, pero antes te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para estar al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo. Motores, en el caso del Civic hablamos de un bloque de 2 litros con 320 caballos que se asocia a una caja manual de 6 relaciones. Aquí la verdad es que no hay muchas novedades, como tampoco hay en el Megane, es un bloque 1.8, es un poquito más pequeño que en el Civic y también con menos potencia, 300 caballos. Pero, ¿qué tal si te digo que este bloque es muy parecido al de un Alpine A110? Pues seguramente que la cosa cambiará, ¿verdad? Por cierto, tenemos 420 Nm en el caso del Megane, 400 Nm en el caso del Civic. Vistos los dos motores, vamos hacia el interior porque hay bastantes sorpresas y muchas diferencias entre ambos modelos. Aquí, en el interior del Megane, pues se respira un ambiente un poquito más burgués, quizá menos deportivo. De hecho, tendrás que esforzarte un poco más para encontrar los detalles más racing. Aunque eso sí, mención especial, son estos asientos tipo bucket firmados por Recaro que son espectaculares. Eso sí, son una opción, cuestan más de 2.300 euros. Pero, en general, el ambiente que se respira aquí es un poquito de mayor calidad. Tenemos unos acabados mejores, zona colchada por aquí, una pantalla grande. Por cierto, aquí sí que se puede monitorear un poco tu conducción con el RS Monitor y, en general, me gusta un poco más este interior que el del Civic. Y es que aquí puedes introducir más tecnología que te va a ayudar en tu día a día, ya que no todo es pilotar en un circuito. ¿De qué hablo? Pues hablo, por ejemplo, de mayores asistentes a la conducción, de un Head-Up Display que refleja la información en el parabrisas y también, del lado un poco más cómodo, un poco más ibarita, un equipo de sonido firmado por Bosé. Y ya que estoy hablando de elementos y de aspectos más prácticos de los dos coches, pues hay que decir que las plazas traseras del Megane están mejor perfiladas, tienen un mejor mullido, pero son más estrechas y algo más incómodas que las del Civic, que es bastante más amplio en su fila posterior. Y hablo ahora de maleteros. El del Civic también es más grande. Ofrece 457 litros por unos más modestos 384 del Megane. Y una de las curiosidades que os apuntaba antes es que la versión más circuitera, más radical del Civic Type R, es la que no lleva ningún tipo de pantalla en la que puedas monitorear o en la que obtengas tus datos de conducción. En este caso, en el Megane, sí lo lleva. Es el fantástico y famoso RS Monitor, al que se accede de una forma muy sencilla. Es un widget y tenemos cuatro pantallas en las que te van a ofrecer toda la información posible. Velocidad, el régimen de motor, la potencia, el par motor, el acelerador, las temperaturas. Pasamos de página y aquí vemos los gráficos del par motor, de la potencia, los grados a los que hundes el pie derecho en el acelerador, las vueltas del motor. Aquí tenemos el ángulo de la dirección, la velocidad, las fuerzas G, tanto longitudinales como laterales. Y en la última pantalla tenemos un cronómetro en el que puedes ir fijando tus vueltas rápidas. Como podéis ver, tenemos un cronómetro de los de verdad. Aquí, en el interior del Civic Type R, lo primero de lo que hay que hablar es de los asientos. Vas un poquito más elevado en la postura al volante, pero estos buckets son perfectos. Quizá el mullido sea un poquito más blando que en los del Megane, pero la sujeción general de tu espalda y las piernas es brutal. Más detalles. En Honda han decidido que para la versión Limited Edition, que es la más circuetera, la más radical, deberían prescindir de cosas para ellos innecesarias, como por ejemplo la pantalla del infoentretenimiento y del climatizador. Esto es simplemente un mando que lo que hace es ajustar la fuerza y la temperatura del ventilador, pero no tiene el aire acondicionado, con lo cual aquí en nuestro país, en los días de verano, pues aquí dentro no se va a viajar nada bien. Por lo demás, la calidad, los ajustes no están mal, la factura es alta es elevada, pero los plásticos son un poquito peor, son plásticos de peor calidad. Después tenemos un volante totalmente forrado en alcántara, con un tacto bastante bueno. Y por último, aquí en el medio, entre los asientos, tenemos una chapita que indica el número de unidad de las 100 que se destinan a Europa que hace este coche. Bueno, pues ya estoy a los mandos del Megane RS Trophy. Vamos a quitar con el RS Drive las ayudas electrónicas. Lo ponemos en modo Race, que es el modo que lo que hace es cómo sacar la quinta esencia a este chasis cap, porque es el chasis más duro, más firme. Y bueno, vamos para allá. Contamos con un cambio automático, 6 velocidades. Ya sabes que en este Megane RS también puedes optar al cambio manual. En este caso a nosotros nos han dejado esta unidad con el cambio automático. No había posibilidad de elegir el cambio manual. Pero bueno, con lo que tenemos, vamos a ver de lo que es capaz este Megane. Ya empiezo a notar el petardeo en mis oídos. Es un petardeo que no tiene el Civic Type R, que es mucho más discreto en ese sentido. Noto la trasera, como va levantando un poquito la rueda interior trasera. Es decir, el chasis cap se nota más rígido. El cambio es fantástico, la verdad es que obedece perfectamente a las debas que hay en el volante. Tanto en reducción como al subir de marcha. Y sí, ya voy notando como el Torsen también va trabajando muy bien. Me atrevería a decir que incluso un poquito mejor puedes acelerar un poquito antes y no abre tanto trayectoria como en el Civic. Es decir, no subvira tanto como en el Civic. Este Megane está puesto a punto de una forma un poquito más radical. Lo noto en el chasis. Y tengo que hablar de un as que se guarda en la manga este Megane RS Trophy. Y no hablo del Torsen, del diferencial o el autoblocante Torsen. De lo que hablo es de la dirección a las cuatro ruedas. Es un as que hace que la conducción al límite sea mucho más sencilla, que te inscriba en la curva mucho más fácil y que también te pueda o te permita salir de ellas con más velocidad acelerando antes. Y el motor es, eso sí, poquito más suave. Se nota que, bueno, no tiene tanto caballaje, no tiene tanta cilindrada. Y en las aceleraciones notas un poquito esa falta de caballos. Pero ojo porque en el 0 a 100, este Megane RS también hace exactamente los mismos 5,7 segundos que el Civic Type R. En velocidad punta, eso sí, gana el japonés. El francés se queda en 250. El japonés en 270. Los frenos. Bueno, yo creo que me gustan un pelín más los del Civic. Pero está clarísimo que los Brembo de este Renault también funcionan muy, muy bien. Y puedes apurar muchísimo la frenada, sobre todo ayudado por esa estabilidad que tienes en ambos coches. Que puedes incluso frenar en apoyo y tener todo bajo control. ¡Guau, qué pasada! ¿Cómo sale este coche de las curvas? Sale mucho más fácil que el Civic. Y la dirección te da mucha información de dónde están los límites en el eje delantero. Y si la trasera se va un poco por lo que sea, pues también con un simple movimiento de volante, enseguida vas a tener todo bajo control. Bueno, pues ya estoy en el Civic Type R Limited Edition, como sabéis, ya os he hablado de ello. Peso rebajado, una puesta a punto un poquito más circuitera. Vamos a ver de lo que es capaz aquí en Cotar. Cambio manual. Súper preciso. Eso sí, tiene recorridos muy cortos y un guiado casi perfecto. Puedo acelerar bastante rápido a la salida de las curvas. El eje delantero se inscribe bastante bien, pero noto un poquito de más subviraje en este eje delantero. Tengo que acelerar un poquito más tarde para que no se abra la trayectoria. Y eso en el Megane no pasaba. Ahora, este Type R, aunque es muy dócil, aunque es muy fácil de meter en curva, pues sí es cierto que le cuesta un pelín más, sobre todo. Hay que aguantar más, hay que ser más paciente a la hora de dar gas. Y al final creo que en la vuelta van a estar los dos bastante parecidos en cuanto a prestaciones. Pero se le nota muy estable, muy, muy estable. Es verdad que si ahuecas en las curvas y tienes los neumóticos fríos, pues la trasera te va a marcar una espantada tremenda. Pero en general, si haces las cosas bien, este Type R gira súper fácil y se deja guiar muy, muy, muy bien. Lo que está claro es que sin el aire acondicionado, aquí en el habitáculo, los grados empiezan ya a subir. Pero bueno, aquí no estamos para hablar de confort, estamos para hablar de prestaciones. Y este Civic Type R me está encantando. Tiene una frenada, una mordida de los discos, súper, súper brutal. El motor empuja en la zona alta más que el Megane. El Megane muere antes. Este puede llegar hasta las casi 7.000 vueltas en el Megane. A partir de las 6.500 ya está ofreciendo quizá la peor cara del bloque. Te lo pone fácil incluso cuando vas buscando sus límites. Es un coche que tiene unas vías muy anchas y tiene muchísima estabilidad. Eso sí, echo un poquito en falta una mejor Sinfonía. Unos decibelios un poquito más deportivos porque en el fondo, ya os digo, que no suena tan bien como en el Megane. Es un cambio manual, 6 velocidades. Sabéis que es la única posibilidad, la única alternativa que te ofrecen en la marca japonesa para este Limited Edition. Pero tengo que decir que me está encantando. Las suspensiones controlan perfectamente las oscilaciones de la carrocería. Aquí no hay tacha posible en este Civic. Pisa súper bien, pisa súper estable. La dirección en el modo R, que es el que llevo yo ahora mismo activado, es más firme. Y eso lo agradeces porque recibes más información, te conecta más al asfalto y puedes más o menos deducir dónde están los límites del eje delantero. Quizás es incluso menos juguetón que el Megane en estas circunstancias. Y eso, evidentemente, gana en eficacia contra el cronómetro, que al final es a lo que hemos venido aquí a acotar. A averiguar cuál de los dos es más rápido a una vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cronómetro ha dictado sentencia y el Megane se ha llevado este duelo particular a una vuelta aquí en el circuito de Kotar. Pero es que también las sensaciones que te da el volante son mejores en este Megane RS Trophy que en el Civic Type R. Y es que no hay diferencias tampoco en la frenada, los dos frenan parecido, tampoco a la hora de acelerar, a la hora de poner gas. Aunque me gusta quizás un poquito más este Civic porque parece que está más lleno de fuerza en todo el régimen de revoluciones. Pero sin duda, lo que más diferencia uno y otro es el eje trasero direccional del Megane, que hace que tu conducción sea mucho más fluida, mucho más natural y al final eso se ve reflejado en el tiempo por vuelta. La guinda la pone el precio. El Civic Type R Limited Edition cuesta 52.750 euros, mientras que el Megane RS Trophy cuesta 42.600 euros. Más de 10.000 euros de diferencia que, a no ser que valores muchísimo la exclusividad de tener un coche entre 100, para mí no están nada justificados. Así que me quedo con el Megane RS Trophy, para mí es el digno ganador. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale al like y, por supuesto, activa la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos y pruebas que vamos a ir subiendo. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!